hola qué tal amigos de claire educa sean bienvenidos al vídeo número 60 de esta colección de vídeo tutoriales que espero sean de tu agrado y que a lo largo de estos vídeos estés aprendiendo mucho acerca de esta gran plataforma llamada model en este vídeo número 60 vamos a trabajar con el recurso url para colocar una página web o una dirección en un curso de nuestra plataforma en moodle accedemos de manera muy rápida a nuestra plataforma accedemos a la categoría donde tenemos el curso en cuestión voy a acceder al curso número 10 y en el curso número 10 en la semana o en el tema 10 voy a colocar este recurso llamado url voy a activar edición en primer lugar accedo al tópico en cuestión y doy clic a este botón al que vemos acá añadir una actividad o recurso voy a añadir un recurso de tipo url que le va a permitir al profesor proporcionar un enlace de internet para un recurso del curso cualquier cosa libremente disponible en línea como documentos o imágenes pueden lanzarse a un url y la url de una página web en particular no requiere ser forzosamente la página principal del sitio web se puede copiar y pegar el url de una página web en particular o un maestro podría emplear el selector de archivos de moodle y elegir un enlace de un repositorio como flick youtube o wikimedia existen varias opciones de visualización para el url como incrustado abrir en ventana nueva emergente y opciones avanzadas para pasar información como el nombre del estudiante si la url lo necesitará bien vamos a añadir esta este recurso en el tópico número 10 voy a colocar acá un simple y prevínculo a la página de apple esfera es una página que trata sobre el mundo de apple y sus dispositivos una página muy recomendable para que la visiten la página es la siguiente http dos puntos diagonal diagonal triple w punto apple esfera punto com coloco aquí la url y en descripción vamos a colocar una breve descripción de este sitio algo así muy rápido vamos a darle clic a este botón para que se muestre la descripción en la página del curso en apariencia nos vamos a encontrar con opciones para mostrar vamos a poderlo mostrar de manera automática vamos a poderlo incrustar vamos a poder abrir o abrir en una ventana emergente vamos a seleccionar la última opción aquí podemos especificar el ancho y el alto para la ventana emergente vamos a seleccionar 1000 píxeles de ancho y 900 píxeles de alto en variables de url nosotros podemos escoger algunos parámetros nos vamos a pasar este este apartado en configuraciones comunes del módulo marcas y competencias las dejamos sin tocar y damos clic simplemente al botón guardar cambios y mostrar vamos a observar una vez que cargue nuestra nuestro recurso de tipo url abriéndose en una ventana de tipo emergente voy a acceder al curso 10 al tópico 10 y vean ustedes aquí tengo este recurso de tipo url aquí tengo la descripción al darle clic inmediatamente me va a abrir una ventana emergente y me va a mostrar la información que contiene esta página web aquí vemos la página applesfera.com vean ustedes ahí tenemos la información este recurso es muy fácil de implementar y estoy seguro que en alguno de tus ejercicios en algunas de tus actividades de aprendizaje va a ser necesario utilizarlo entonces ya sabes cómo aplicarlo en tu curso ahí quedó el vídeo número 60 donde aprendiste a utilizar el recurso url en tu plataforma con nos vemos en el vídeo número 61 hasta la próxima